Me cansé de estar encerrado Quiero que todo esto termine pa' de un destí Y besar en todos lados Espero que era lo mismo Este fucking virus me tenía fixado Quiero tu cuerpo encima mío Encima mío encima mío Yeah Quiero correr tu cabello Besarte en el cuello Hasta dormir Estos desbrazados Estás oyendo al mundo Y nos tienen encerrado Te arrepiento demasiado de no muerme conmigo Abate ese cuello pa' decirte que cambio el channel Pagando TikTok, haciendo sales Enseñate a un Warplay Así tú puedes ganarme Enseñarte a grabar pa' que tú puedas grabarme Cocinando pa' de recetas Comerte es más, se olvidan no de la dieta Mequillarme y te fatigar mi ceja Saludos a la familia en especial a la vieja Y ahora compas, pero estamos aburridos Estamos haciendo tiempo hasta que todo lo malo se haya ido Acaba y va a ser frío Acaba y puedo vivir contigo Sabes que me des un polvo Cuando todo esto termina Sabes que me des un polvo Ya me cansé de estar encerrado Quiero que todo esto termine pa' ir donde ti Y besarte en todos lados Espero que quieras lo mismo Que fucking baby se me tiene a fix Quiero tú encima mío, encima mío, encima mío, encima mío, yeah Quiero poner tu cabello Besarte en el cabello Besarte en el cabello Antes de dormir Ese Zaza Otra vez DJ Tommy Rocha Detonando la pista Donando 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 la pista